Estamos aquí con uno de los fans de la Selección de México. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Norberto Ruiz Mendoza. Ok, muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Ustedes son? Lali Barra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Adidas. Aficionado de México y de Chivas. Víbro, víbro, porque es lindo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, mire, estamos aquí celebrando el 5 de mayo aquí con la Selección de México. ¿Cómo está? Bien. ¿Me puede decir algo acerca de la Selección? ¿Qué opinas? Que va a ganar el Mundial. Tiene buena chance. Bueno, espero que México haga un buen Mundial y que gane el título, que gane la Copa. Muy contento con la Selección y con Adidas por sacar una playera negra. Hermosa esa playera. Preciosa. Preciosa. ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Chau, muchas gracias, un éxito la firma de autógrafos, con la misma tienda, con los medios, con la gente que estuvo afuera, la verdad es que ustedes lo pudieron ver y hay 500 personas más allá afuera esperando verlos. Imposible meterlos a todos, ahora los vamos a llevar a la quinta avenida, que es donde parece que ustedes quieren ir, la verdad es que está el chofer y los puede llevar a donde ustedes quieran, la quinta está, nos parece que es la buena. Van con escorte de policía. ¿Van con policías? Sí, porque si no la gente los va a seguir. ¡Suscríbete al canal!